Y Eva esa mujer es porque Eva Perón es, yo creo que la dirigente política histórica, la mujer más importante de la Argentina, porque fue la más amada y la más odiada, y porque es inolvidable por generaciones de argentinos, no solo de argentinos, sino a nivel mundial. Eva Perón representa la figura de una luchadora, de alguien que vivió y murió defendiendo los intereses de los desposeídos, de los más humildes. Eva fue una gran feminista porque si bien había un movimiento de mujeres sufraguistas en Argentina que luchaban como las socialistas, etc., Eva tomó desde el poder ese lugar que consiguió por su historia de amor con Perón y luego por su militancia, desde el poder tomó la decisión de hacer posibles esos derechos y sobre todo impulsó el voto femenino. La importancia que tiene es que entiendan cómo se construye la historia, la historia de un pueblo. Que cuando un pueblo ama y se emociona con un dirigente, es porque ese dirigente es de un valor extraordinario. Que los pueblos no lloran y se emocionan y recuerdan a lo largo de los años, así pasan los años, a un dirigente, sino porque ese dirigente fue central en la historia de su pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!